Carlos Machuca, Director de Cultura del Ayuntamiento de Náhuac. De igual modo, la señorita Ginti Valeria Jiménez Fermín, actual reina patronal del municipio de Náhuac. De inmediato vamos a presentar ante ustedes con las palabras centrales y el objetivo de este encuentro desayuno con la prensa con el Director de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Náhuac, el licenciado Carlos Machuca. Buenos días, colegas, amigos e invitados. El día de hoy tenemos esta rueda de prensa, desayuno, para compartir con ustedes algunas novedades de lo que es el certamen Reynado Patronal Altagraciano 2017-2018. Como todos saben, el año pasado hubo un pequeño cambio y se les prometió que este año vamos a volver a lo que son las bases del Reynado porque todo tenía un motivo y un fin, que gracias a Dios todo se logró. Entonces, este año, pues vamos a trabajar ya lo que es el Reynado con todas las participantes. Dentro de las informaciones que les voy a decir es lo siguiente. Este año el certamen oficial contará con cinco actividades oficiales. Las actividades que tendrá el Reynado Patronal este año es la presentación oficial de las candidatas, tendrá un fashion show, tendrá una preliminar o prueba de talento, y también tendrá bellezas en la playa y una gala final. Son cinco actividades oficiales, aparte de algunas que surten, se las voy a repetir de nuevo, presentación oficial de candidatas, fashion show, preliminar o prueba de talento, bellezas en la playa y gala final. Esto servirá como plataforma para que los participantes puedan demostrar las cualidades que tienen para lo que es el Reynado. Dentro de los premios este año, hemos logrado, con lo que se hizo el año pasado, captar mejores premios, que esa era la principal duda y reclamo de muchas personas que entendían que no era una motivación suficiente. Pues este año tenemos para la que quede como princesa, tendrá un premio de 40 mil pesos y un teléfono inteligente. La que quede como virreina, tendrá un premio de 50 mil pesos y una tabla. Y la que quede como reina, tendrá un premio de 60 mil pesos más una larga. O sea que entendemos que son premios bastante llamativos. Aparte de eso, dentro de las ganadoras, tendrá la oportunidad, una de ellas, pues de viajar a representar el país en el Centro Miss Global International en Montego Bay y Jamaica. O sea que aparte de los premios metálicos de dinero, también tendrán esta oportunidad de viajar fuera del país, no solo a representar la provincia, sino también a representar el país en un Centro Internacional. Entonces entendemos que con esto podemos llamar mucho la atención para que las jóvenes toman esto en cuesta. En este punto quiero aclarar lo siguiente. El viaje a Jamaica, en la que se elija, hay unos parámetros internacionales. Por eso siempre tendrá prioridad la reina, pero si la reina no cumple con esos parámetros internacionales que nos dan a conocer, entonces vamos a ver si la virreina o la princesa. Siempre tendrá prioridad la reina, pero aquí el certamen es un poco más flexible que lo que es el certamen internacional. Entonces ahí tendremos esos puntos. También aclarar ahí, delante de todos ustedes, que esto del viaje no es responsabilidad del Ayuntamiento de Jago. Este viaje es un premio, tendrá la oportunidad, el Ayuntamiento sí cooperará en lo que es parte, quizás en el pago de la franquicia, que por lo general son de 1.000 a 1.500 dólares, pero se hace un presupuesto estimado, dependiendo de lo que ellos envíen, de 5, 6, 7.000 dólares, y el Ayuntamiento no cuenta con los fondos. Esto será parte de su premio, pero ya ahí tendremos que contar con la participación de los empresarios de aquí de Nagua, las demás autoridades, no solo del Ayuntamiento, sino de los otros ministerios, senador, diputado, para que quede ese punto totalmente claro. Se le va a dar la oportunidad, pero los fondos vamos a ayudar a buscarlo, pero no es responsabilidad total del Ayuntamiento. Si la muchacha gana y entiende que no puede trabajar con nosotros para ayudarla a buscar los fondos, eso se entiende. Pero queremos que quede claro que el viaje no es responsabilidad total del Ayuntamiento, sino que vamos a trabajar, incluso estamos pensando hacer una gala para recaudar fondos, buscar la fondos, pero no es responsabilidad del Ayuntamiento. Es una oportunidad donde todas las chicas tienen ese sueño, no solo de representar a Nagua, sino ahí se les dará la oportunidad de viajar fuera del país. Entonces es algo que tiene que ver mucho con turismo, porque no solo viajará la República Dominicana, si no viajará alguien de aquí de Nagua, y se dará a conocer allá el país y sobre todo nuestro municipio y nuestra provincia. Aparte de esto, tengo por aquí que el primer casting ya se realizará el próximo martes 21 de agosto a las 5 de la tarde. Ese será el primer casting donde se va a recibir a todas las muchachas que quieran participar en el sectario. Bueno, y repito, el primer casting se realizará martes 21 de agosto a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Nagua. ¿Cuáles son los requisitos? Perdón. ¿De septiembre? ¿A poco de todo? ¿De septiembre? Ya ahora le he cordido la fecha. Creo que no es tan lejos, pero ya ahora le daré la fecha. Será no este martes, el próximo martes. De ahí le organizo la fecha para que ustedes tengan eso pendiente. Los requisitos para este año, como todos saben, el año pasado prometimos que vamos a obviar eso de que las concursantes sean líneas menores de edad. Principalmente ya la Presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, que es la plataforma oficial, que está en un 99% confirmada todos los años, ellos prohíben que tengamos menores de edad en la tarima. Este año, bueno, este año sí a principio no tuvimos un problema porque las muchachas eran todas mayores de edad. Entonces, al ser todas mayores de edad, no hay ese problema. Entonces, como prometimos, ya las muchachas tendrán que ser mayores de edad. Aquí tenemos los requisitos, tener de 17 a 25 años de edad. 17, porque debe de cumplir los 18, por lo menos en enero, antes de iniciar la fiesta patronal. O sea, de 17 a 25 años de edad serán las que puedan participar. Aparte de eso, nunca haber estado casada, es uno de los requisitos, y no tener hijos. Entonces, en el punto de nunca haber estado casadas, hay que entender que estas jóvenes no son niñas. Ya son jóvenes adultas. Y lo único que prohíbe los certámenes de belleza es no tener un papel de estar casada. Porque eso hay que aclararlo. Pueden tener su novio, pueden vivir en unión libre. Eso no hay ningún problema. Porque, no, los certámenes siempre han sido así. Siempre han sido así. Mientras no tenga hijos y no esté casada legalmente como un papel, aunque a veces ustedes saben que ya la unión libre son unos cuantos años, se supone que no se debería, pero así son las reglas de los certámenes más donde no hay menores de edad. Entonces, esto se hace porque el año pasado decíamos que hay tradiciones que siempre se hacen, pero porque sean tradiciones no quieren decir que esté correcto. Para nosotros, para la alcaldía, no está correcto que una niña de 12, 13, 14, 15 años tenga que pasar nueve, diez noches en una tarima, en un evento, donde el principal auspiciador es una marca de bebida alcohólica. Entonces, aunque eso se haga todos los años, no quiere decir que esté correcto. Porque se supone que una niña de esa edad ni debería, de estar por ahí mucho menos en una tarima con una marca de una bebida alcohólica, o sea, se supone que la menor de edad no beben. Entonces, aunque eso siempre se ha hecho, es una tradición que entendemos que no es la correcta. Entonces, deben de ser mayores de edad, así evitamos muchos conflictos, porque ya las jóvenes cuando son mayores de edad, pues responden por ellas mismas. Aparte de eso, este año vamos a trabajar lo que es un contrato. Se va a trabajar un contrato con las jóvenes, porque, no sé si sabían, en la mayoría de los concursos tienes un contrato donde están los requisitos. Aparte de esto, un tema que no quiero que se me escape, es que el premio de dinero será distribuido durante todo un año. Aunque la laptop, la tablet y el smartphone se le dé cuando ganen, el premio de 60, 50 y 40 mil pesos estará distribuido durante su año de reinado. O sea, una mensualidad. Se va a hacer esta mensualidad para comprometer a la muchacha a que trabajen en las cosas del ayuntamiento. Por ejemplo, ahí viene lo que es el Festival Nacional del Coco, que es una plataforma que si tuviéramos una chica, iban a trabajar en eso. Jimmy es la vocera, una de las voceras oficiales del Festival Nacional del Coco, y en el Mediatur de Santo Domingo ella estará participando para que todas las personas puedan conocer el Festival Nacional del Coco y vengan en el costumbre. Entonces, suponen que ese trabajo que está haciendo Jimmy también deberían de hacerlo las otras jóvenes, ya cuando sean electas. Y no solo del festival, sino de todas las actividades del municipio y a nivel provincial. Entonces, por esto, mensualmente, se le dará la cuota, como se divide, para que, aparte de eso, se sienta un poco más comprometida, que no es que ganaron y que se fueron, sino que puedan trabajar por el ayuntamiento en las actividades que se les soliciten. También, bueno, eso era todo por el momento. Ya dentro de un ratito vendrá la ronda de preguntas, y Antero tiene algo más. 17 de la señorita Gindi Valeria Jiménez Fervin. Con ustedes, de nuevo, Carlos Machuca. Ok. Queremos explicar que el concurso a que las muchachas van a participar internacionalmente es el Miss Global International, que se celebra todos los años en Jamaica. Yo soy dueño de esa franquicia desde hace 4 o 5 años. Casualmente, cuando hice el concurso en Santo Domingo, la ganadora fue Patricia Sierra, que es de ahí que yo la conozco, que es de aquí de Nahu. Incluso hicimos un media tour aquí, donde Patricia ganó el concurso allá en Santo Domingo. El año pasado, yo vemos realizando el concurso todos los años en Santo Domingo, en la que el año pasado, como estaba aquí en Nahuatl, no realicé el concurso, sin embargo, ahora he decidido trabajar con las muchachas del reinado patronal para que tengan la oportunidad de ser la Miss República Dominicana Global. Este año, Gindi, pues estará viajando a Montero Bay, Jamaica, del 6 de septiembre al 10 de septiembre. Allá va a representar el municipio, la provincia y el país, en este certamen internacional, donde se esperan más de 50 concursantes de todo el mundo para que participen. Entonces, Gindi, pues en este momento le pondremos la banda, porque desde ahora en adelante es la Miss República Dominicana Global 2017, y con este título también será embajadora no solo del país, sino también de nuestro municipio, y viajará el próximo 6 de septiembre a Montero Bay, Jamaica, a representarnos internacionalmente. Gindi, con tres días. Gindi, con tres días. Gracias. 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 Agüentina. Bien, señoras y señores, me honro en presentar con todos ustedes la nueva Miss República Dominicana Global 2017, señorita Gindi Valeria Jiménez Joaquín. Buen día. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Es un placer y un honor para mí en el día de hoy estar aquí con ustedes, a quienes a la mayoría ya conozco. Es un gran honor para mí que Carlos me haya elegido para ser la embajadora de República Dominicana en este concurso que es un concurso de renombre internacional. Y, bueno, yo encantadísima de aceptar este reto y este rol para enaltecer el nombre de la República Dominicana y, por supuesto, el de la provincia de María Tenedal Sánchez. El principal objetivo de este concurso a partir de ahora es proyectar el turismo en nuestra provincia y quién sabe si en dos o tres años este concurso que se hace anualmente en Jamaica pueda realizarse en algún momento en la provincia de María Tenedal Sánchez, atrayendo cientos de turistas, además de también darle la oportunidad a nuestras jóvenes o a la joven que resulte ganadora de los futuros reinados patronal de viajar a otro país, conocer, vivir la experiencia y poner en alto el nombre de la República Dominicana y de la provincia. No sé si tienen alguna pregunta. Para mí, como ya les dije, es un honor y un placer. Muchísimas gracias. Antes de las preguntas, nosotros queremos agradecer a algunas personas que han colaborado con nosotros. Ya hace dos semanas, Jim y yo andamos buscando quien nos ayude a completar lo que necesitamos para ir a este certamen internacional. Queremos agradecer al joven Hostos Rizzi, que ha colaborado con nosotros. También al arquitecto Gerardo Fernández, que también ha colaborado con nosotros. Esta semana, Alexis Victoria también tendrá una colaboración con nosotros. El senador, Aristide Victoria, nos confirmó que esta semana también va a colaborar con nosotros. El Ayuntamiento de Nahuatl, por supuesto, también tendrá una colaboración. Y otras personas, no sé qué más se me escapa ahí. También el abogado del señor Carlos Florentino. También agradecer a Luis Ruiz, de Seramicasa, que ha colaborado con nosotros también esta semana. El señor Peña Bello también nos dijo que iba a colaborar con nosotros. Así que se están sumando más personas para poder...